Bien chicos, continuamos con la práctica 2 En la práctica 2 lo voy a dejar para que ustedes lo resuelvan como práctica calificada Aquí en la parte superior de la hoja tienen las indicaciones Recuerden que hicimos la práctica 1 y la práctica 1.1 R contra sencillo, ¿cierto? para ustedes Aquí no van a ser gráficos, solamente quiero que me resuelvan este cuadrito ¿Está bien esa tablita? ¿Está bien? Bien, nos vamos ahora a la práctica 3 En la práctica 3 vamos a hacer lo siguiente Tenemos el Master Data, relación de alumnos del curso del Excel del 2020 ¿Cierto? 2020 Bien, primero vamos a sacar el promedio Aquí arriba están las indicaciones, pero como lo van a resolver ahora conmigo Entonces vamos a obviarlas un momento Nota 1, nota 2 y nota 3 Sacamos en promedio, recuerdan ese es facilito ya, ¿cierto? Seleccionamos, nota 1, nota 2, nota 3, una celda más ¿Y nos vamos a dónde? Aquí y ponemos promedio, ¿cierto? Ya lo tenemos ¿Ven? facilito por eso Claro, recuerden que lo hicimos la vez pasada mucho más rápido todavía Bien, este es parecido a la primera práctica del A1 intro, ¿recuerdan? Aquí se acuerdan que yo les dije que todavía escribí papa ¿Recuerdan? ¿Sí? Bien, esto ya es sencillo para ustedes Vamos a seleccionar desde promedio No me importa que haya un texto de promedio Desde promedio Examen parcial, examen final Selecciono una más Voy aquí Y le pongo promedio, ¿cierto? Bien Ahora sí, promedio final Despliego Ya está ¿Ok? ¿Sí? Bien Ahora, para sacar la observación Aquí es donde vamos a ver una función lógica ¿Ok? Voy a agrandarle un poquito para que puedan observar bien la función Aquí me está diciendo la indicación Si el promedio final es mayor o igual a 10.5 Será aprobado, si no desaprobado En observación Entonces empiezo Igual sí Abro paréntesis ¿Pues eso va a escribir promedio final? No Mira la sintaxis ¿Qué me está diciendo la sintaxis? A ver Vamos a ver Vamos a abrir este PIN un momento MSPIN En el ejecutable A ver Para poder copiar ahí Un ratito Sí Un momento por favor Ya listo Aquí podemos observar la sintaxis ¿Qué me dice ahí la sintaxis? Me está diciendo Sí, prueba lógica ¿No? A ver un poquito lo voy a dar A ver A ver A ver Ahí me dice Sí Prueba lógica Valor si es verdadero O valor si es falso Es una función lógica O sea Si cumple con la condición ¿Será positivo O será negativo? Sí Si por ejemplo Yo tengo Este Mi bolsillo 200 dólares Entonces podré salir Este fin de semana Si no No saldré a ningún lado ¿Está bien? Un ejemplo Supongamos que no hubiera cuarentena ¿Está bien? Bien Empezamos Empezamos entonces Igual sí Prueba lógica Profesor Si el promedio final Que viene a ser la celda J12 Si el promedio final Es mayor o igual A 10.5 Hay que ser exacto Siempre Es mayor o igual A 10.5 Punto y coma Sigo ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Sigo lo que dicen los pasos En la sintaxis No hay problema Como les digo Como les dije la otra vez Si ustedes siguen los pasos Todo va a estar bien Tómenlo como un plaje Esto de aquí La sintaxis Tómenlo como un plaje ¿Está bien? Bien Si es mayor o igual A 10.5 ¿Qué será? Abro comillas Porque es texto Texto ya aproximado Se pone entre comillas Apro Vado Cierro comillas Punto y coma Abro comillas Desaprobado Me dejo entender Para qué sirve ¿Cierto? Por ejemplo Si esta célula De promedio final Es mayor o igual A 10.5 Será aprobado Si no Desaprobado Ahí vamos a darle enter Y automáticamente Salió Miren ¿Se dan cuenta? Aprobado Si yo despliego Hacia abajo Me sale Con la cruz fina ¿Cierto? Aprobado Aprobado Desaprobado Desaprobado ¿Cierto? Me dejo entender Hasta ahí ¿Cierto? Fácil Ahora supongamos Profesor Que fuera Número con Texto Por ejemplo Yo digo ¿No? A ver Si Por ejemplo Es el último Bimestre Tiene que aprobar Si es mayor Si es mayor Igual a 10.5 O sea Si ponte Un sobrino Mío O un hijo Mío Está mané En colegio Y yo le digo ¿Sabes qué? Yo te voy a regalar 100 soles Si apruebas El examen Si es mayor Igual a 10.5 Le regalo 100 soles Punto y coma Si no Lo castigo Sin salir ¿No? Lo castigo No me voy a poner O sea Lo castigo Sin internet Sin jugar play Y todo eso Supongamos ¿Ya? A ver ¿Qué pueden Observar ahí? A ver Una observación Profesor El número No está entre comillas Exacto El número No está entre comillas Lo que está entre comillas Es El texto Solamente se pone entre comillas Cuando es el texto O aproximado ¿Ya está? ¿Ven? 100 A ver Vamos a desplegar ¿A cuánto le vamos a dar 100 soles? ¿Ven? A los que están desaprobados Se les sale castigo ¿Cierto? Me dejó entender Ahora sí ¿No? Recuerden bien Por favor ¿Sí? Bien Ahora aquí me dicen Aprobados Aprobados Es para corroborar ¿Cierto? Es para corroborar Otra vez Igual sí Abro paréntesis Prueba lógica Si el promedio final Otra vez Para aprender más Es mayor o igual A 10.5 ¿No? Es mayor o igual A ver A 10.5 Punto y coma Abro comillas ¿Qué será? Será verdadero Verdadero Veradero Cierro comillas Punto y coma Si no será Falso ¿No? Falsazo ¿Cierto? Sí Si mayor o igual A 10.5 Será verdadero Si no falso Enter Ya está El primero va a ser Verdadero Y lo que está Desaprobado Va a ser Falso ¿Cierto? Bien A ver A ver Aquí Me dice Total de alumnos ¿Qué función utilizaría Para saber cuántos alumnos Hay ahí? En esa lista Fácil Lo único que tengo que hacer ¿Qué función cuenta Todo lo que está lleno De un rango de celdas? La función Contará Igual Contará Igual contará Abro paréntesis Como me está diciendo Total de alumnos No importa si vino o no vino Selecciono Ya está Y me va a salir 13 Ya que los códigos Dice de X101 A X113 ¿No? Vamos a ver Comprobando 3, 2, 1 Va Ahí está 13 ¿Ok? 13 La función contará Recuerden La función contará Cuenta todo lo que está lleno En un rango de celdas La función contar Cuenta solamente Sistema binario Solo el número ¿Está bien? Bien Ahora Ustedes en esta tablita Lo van a poner El cero adelante Para que nunca se olviden ¿Sí? Recuerden que acá hay un texto De por medio Así como hicimos La práctica pasada Seleccionamos Las celdas Presionamos control Y Puedo seleccionar Celdas no contiguas ¿Cierto? Las celdas que no están juntas ¿Sí o no? ¿Ok? Bien Le ponen el cero adelante Le hacen formato condicional Ya saben A los que son mayores De 10.4 Color azul Y los que son mayores De 10.5 Color rojo Y al finalizar Al finalizar Recién al terminar De hacer la tabla Recuerden Al terminar De hacer la tabla Seleccionan la tablita Y le dan Formato de tabla El modelo Que ustedes quieran ¿Te gusta claro Medio O te gusta oscuro Cualquiera de ellos ¿Está bien? Bien Esa es la práctica Número 3 Vamos a hacer La práctica Número 4 En la práctica Número 4 Vamos a ver La función contar ¿Ok? Vamos a verlo Aquí me está diciendo Por ejemplo Me dice Las notas Se supone que los que han venido Tienen notas Desaprobado O aprobado Es igual Y aquí me dice Los que no han venido Dice ausente Ausente ¿Está bien? Igual contar Y me sale la sintaxis Valor 1 Valor 2 Y puntos Subjetivos Seleccionamos Pues Seleccionamos Y ya está Nada más profesor Claro Nada más Listo Ya está Enter Ahora tengo que hacer Lo mismo Para hacer acá Acostado No Ya que hiciste este Como están paralelos Se han dado cuenta Que los 3 están paralelos En columna ¿Cierto o no? Bien Gracias Ahora simplemente Con la cruz fina Despliegas a la derecha Y ya está Ahora si no me crees Contamos Por ejemplo Ausente Hay 1, 2 y 3 Son 20 Son 20 alumnos ¿Está bien? ¿Sí? Me dejo entender Y ahora me dice Total de alumnos ¿Qué función utilizo Para hacer total de alumnos? Hace un momento lo hice Sería Igual contará Igual contará Abro paréntesis ¿Cierto? Abro paréntesis Y selecciono ¿No? Todos los nombres De los alumnos ¿No? Damos Cierro paréntesis Enter Y me sale 20 ¿Ven? 20 alumnos 20 alumnos Y cuando hubo el examen La primera examen Nota 1 Segundo examen Nota 2 Tercer examen Nota 3 Los que vinieron Y no vinieron ¿Está bien? Bien Ahí también le ponen El 0 adelante Formato condicional Por favor Como práctica Y al final Le haces una tablita Un formato de tabla Solo al cuadro principal Solo al cuadro principal A este no Solo al cuadro principal ¿Ok? Al que estoy seleccionando ¿Sí? Recuerden Da formato como tabla Para que aprendan A usar filtros ¿Ya? Bien Ahora vamos a la prueba Con la práctica 5 Bien En la práctica 5 Se muestra lo siguiente Me dice ¿Cómo ejecutar la función potencia Para hallar el volumen del cubo? Ok Vamos a hacerlo bonito ¿Sí? Por ejemplo Aquí me está diciendo Ustedes saben Por ejemplo Si yo pongo 8 Perdón Si yo pongo igual Con la tecla Al 94 Me aparece potencial Si es que no me aparece Signo de potencia Vamos a hacer lo siguiente ¿No? Potencial Vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner Igual Potencia Igual potencia Abro paréntesis Y me dice Selecciona la celda La celda vendría a ser B9 ¿Cierto? Como lo he agrandado Para que ustedes puedan verlo Lo voy a digitar ¿Ok? Pero no hay problema Ahí se selecciona solo ¿Está bien? Punto y coma Y ahí me está diciendo Los pasos Mira me dice Potencia Número Número O sea la celda Y ahora me Dime la potencia Ok La potencia la quiero al Cubo ¿Cierto? Al cubo Ya está La quiero al cubo Y si la quiero al cuadrado Profesor pones 2 ¿Está bien? Le damos Enter ¿Ok? ¿Ven? Ya salió Y ahora simplemente Haciendo 1 Despliego Y ya me salieron todos ¿Está bien? Voy a ponerle Su tamaño normal ¿Ok? Si en caso sale así Por ejemplo 4e más O 7 No es que esté mal Solamente falta Que la grande es el espacio ¿Está bien? Nada más chicos ¿Está bien? ¿Sí? Todo bien Recuerden La función potencia Número y potencia ¿Cuánto quiere ser elevado? Esta función potencia Chicos También me sirve Para usar Para sacar raíces ¿Ok? Vamos a ver Profesor Demuéstralo Fácil Pones Igual potencia Listo Abro paréntesis Me está diciendo celda El número La celda Punto y coma Si quiero raíz cuadrada ¿Qué le pondría? Un medio Pero como quiero raíz cúbica Le voy a poner 1 slash 2 Perdón 1 slash 3 ¿No? Raíz cúbica ¿Cierto? Nada más Tienes que hacer eso Y listo Y listo Como pueden observar aquí El número Y ahora la potencia ¿No? En forma de fracción Hago en enter Y ya está Ahora ustedes Como han estudiado Saben Que Para sacar raíces Tienen que tener como mínimo Dos decimales Pues seleccionamos Y como es poco el rango Aquí dice aumentar decimales Le damos En la parte superior Lo pueden ver Le aumentamos Y le ponemos Dos clics Y ya está Y ahora sí Se puede trabajar ¿Ok? Aquí pueden observar Seleccionamos Como es un rango pequeño Le ponemos Aumentar decimales Lo pueden observar En la parte superior Donde está la moneda Estilo porcentual ¿Recuerda? ¿Sí? Y si quiere disminuir decimales Presiona hasta aquí ¿Cierto? Para rango pequeño ¿Ok? Bien Entonces hasta ahí Estamos bien